El día 11 de octubre Que fecha tan memorable Se nos fue Félix Montoya De una forma inexplicable En el ejido el guarache Pasó el terrible percance Murió silenciosamente Sin que nadie lo supiera Toda la gente del pueblo Comentó lo acontecido Que en un establo cercano Por un toro fue embestido Ay Diosito de mi vida Cómo le vino a pasar Si ese tipo de animales Él sí sabía domar De veras qué mala suerte Que esto pudiera pasar Oye primo Y todavía no sabemos Lo que le vino a pasar Porque él era un hombre bueno Amigo de los demás Solo pedimos al cielo Y adiós que no haya sufrido Cuando llegaron sus hijos De los Estados Unidos Nos abrazamos llorando Todos por lo sucedido ¿Cómo vamos a olvidarte? Si siempre tú nos quisiste En las buenas En las buenas y en las malas Amigo tú siempre fuiste Como recuerdo esa fecha Ese día será muy triste Vuela, vuela, palomita Ve y dile a Félix Montoya Que nunca lo olvidaremos Y en el corazón está Y hoy le cantó este corrido El hombre de su memoria